Los que creo sinceramente que la labor que se ha hecho tanto desde la comunidad como desde el ayuntamiento hace que podamos decir que Madrid está en el mejor momento de su historia reciente pero que lo mejor aún está por llegar y ese es el proyecto que yo le quiero transmitir desde luego a todos los madrileños, es decir, la capacidad de crecer y la capacidad de crecer todos juntos, la capacidad de seguir siendo el mejor modelo y el mejor reflejo de lo que es la España constitucional. Madrid, sin lugar a dudas, encarna los mejores valores de la España constitucional, tanto en términos de convivencia, de respeto a las instituciones, de estabilidad política como de aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento económico y de mantenimiento de cohesión social, la generación de infraestructuras que son necesarias, la ejecución de equipamientos en todos los distritos como hemos hecho a lo largo de toda esta legislatura y seguir manteniendo y preservando este modelo de Madrid frente a un modelo del Gobierno de la nación que es claramente lesivo para la ciudad y para la comunidad y en el que ya sabemos que no nos tienen especial cariño. Sin embargo, creo que somos precisamente el modelo de un modelo de éxito dentro de la España constitucional y un modelo en el que se mejora la calidad de vida de los ciudadanos día a día. Y hacerlo además, y permítame que lo diga, acompañado de todos los candidatos a las diferentes alcaldías de capitales de provincia en representación de todos los candidatos del Partido Popular a las elecciones municipales en los más de 8.000 municipios en la ciudad de España. Nosotros, si se permite la expresión, somos la infantería del PP, somos los que somos capaces de llegar hasta el último rincón y hasta el último vecino de España, somos la primera línea de las políticas del Partido Popular y por tanto lo asumimos como un tremendo honor, pero sobre todo con una grandísima responsabilidad hacia España y hacia los españoles en el momento tan delicado y tan convulso que vivimos en estos momentos.